Gracias. Jamás había sentido a la vez tal profunda indiferencia de mí mismo y mi presencia en el mundo al ver Camille. Para Henry. No fui buena alumna. Me daban igual las clases. Estaba bien socialmente. Me parecen, pero me dejaba llevar. Empecé a estudiar música. Quería ser una estrella del rock, pero no salió bien. En 1985, durante el huracán, el huracán Gloria, tenía que ir en tren a la ciudad. Y cuando... Sí, cuando llegué al trabajo, hablé por teléfono con mi cuñado, que trabajaba como profesor. Me dijo que habían cerrado el colegio. Espera, cerráis. ¿El colegio por el huracán y yo voy a la ciudad a trabajar en un edificio de oficinas? Allá no está mal, ¿eh? Mi madre era profesora y siempre supe, sin lugar a dudas, desde mi más tierna infancia, que si había un trabajo que nunca elegiría, sería el de enseñar. Nunca jamás. Prefería trabajar en el peaje de una autopista o ser pastora, pero nunca profesora. Decidí ser profesor porque quería hacer con mi vida algo mejor que lo que hacía, ser camionero para una empresa. Y pensé que podía aspirar a algo más y me metí en la enseñanza. Volví a estudiar a los 37 años. Un amigo de la universidad tenía una tía que era la directora de un internado femenino en Newark, Nueva Jersey. Necesitaban profesores urgentemente. Pensé, estupendo, puedo hacerlo un año. Así mi padre no me obligará a trabajar en seguros. Y ya pensaré qué hacer después. Mi padre me llamó y me dijo que tenía una entrevista. Y conseguí trabajo en un instituto de Queens. A día de hoy, ya llevo 30 años. La mayoría de los profesores que están aquí, en algún momento, pensaron... que podían cambiar las cosas. Sé lo importante que es tener un mentor. Que te ayude a comprender la complejidad del mundo en que vivimos. Yo no lo tuve en mi infancia. Soy dinero. Cambio de manos como un billete Salgo y compro una lámpara Aparece un genio que llora Muy alto Pero las lágrimas son por mi culpa Y todo empieza a ir mal Hola Lupe, soy Dean Vargas Verás, estoy enfermo y no voy a ir hoy ¿Vale? Al grano, señor Hart, dirijo un instituto Su puntuación estatal lleva tres años en descenso No está al nivel... ¿Sabe de qué va esto? Usted decidió que mi instituto fuera el destino de los peores alumnos del distrito Todos tienen derecho a una educación, ¿verdad? La verdad es que se va por las ramas y me hace perder el tiempo Vaya al grano, señor Hart Queremos gente que facilite el consenso Una metodología nueva Privatizan el sistema No, hacemos limpieza El superintendente cree que hay que sustituirla Amigo, hace falta tener pelotas para venir a mi despacho a intentar venderme eso Carol, hubo un tiempo en que usted era educadora Y era muy respetada ¿Por qué no lo deja mientras pueda? Ya basta Sentaos todos y callaos O empiezo a poner faltas Sentaos Sentaos ya Voy a poner el DVD Voy a poner el DVD Voy a poner el DVD Buenos días ¿Barth o Barth? Barth Señor Barth, señora Señor Barth, Henry Barth Veo que ha trabajado largas temporadas en Lock y MacArthur ¿En la periferia? Sí, ahí es donde hay trabajo Tendrá que quedarse un mes Hasta que cubra la plaza He querido reunirme con usted Porque me han dicho que es el mejor candidato disponible Creo que es un dudoso honor Estoy de acuerdo, señor Barth Verá que muchos de sus alumnos están muy por debajo de la media Deberá intentar que se pongan al día Intente ceñirse al temario, es muy importante ¿Entendido? Buenos días Buenos días Soy el señor Barth Para los que no lo sepáis, esta es la clase de lengua y literatura 11A Sí, sí Veréis, tengo una regla Solo una Si no queréis estar aquí No vengáis Tío, ¿qué quieres decir? No me llamo tío, soy el señor Barth La S no se pronuncia Eres un puto marica Marcus, cierra el pico No me hables, zorra de mierda Eh, Marcus ¿Sí? Adivina ¿Qué? Puedes irte ¿Ahora mismo? Ahora mismo ¡Cojonudo! Nos vemos, tío Hola ¿Qué cojones hago? Me voy al despacho Me da igual donde vayas Los demás, sacad una hoja Quiero evaluar vuestro nivel de redacción ¿Y si no tenemos papel? El tema es el siguiente Estáis muertos ¿De acuerdo? Escribid un breve pero detallado ensayo ¡Esta idiota! ¡Te he hecho una puta pregunta! Sobre lo que un amigo o pariente diría sobre vosotros en vuestro funeral ¿Vale? Se acabó Tenéis 30 minutos ¡Joder! Te he hecho una puta pregunta, ¿no? ¿Algo más? Más te vale pedirme perdón antes de que me cabree de verdad Esa cartera no tiene sentimientos Está vacía Yo tampoco tengo sentimientos que puedas herir ¿De acuerdo? Entiendo que estés enfadado Yo también me enfadaba ¿Sabes? Lo entiendo No tienes que enfadarte conmigo Porque soy una de las pocas personas que intentan darte una oportunidad Así que ahora te pido Que vayas a sentarte Y que escribas Yo te daré una hoja de papel ¿Qué dices? ¿Me das también un puto boli? Los chicos no tienen capacidad de atención Se aburren ¿Cómo vas a poder interesarlos en la literatura clásica Si no... Si no creen Que tengas... Algo interesante que enseñarles Gracias ¿Por qué ha echado a Marcus de clase y a Jerry no? Porque con alguien tenía que dar ejemplo Además, Marcus te insultó No permito eso en mi clase Lo que me digan a mí no importa ¿Cómo te llamas? Merediz Encantado, Merediz ¿De verdad no le importa lo que le digan los chicos? ¿Será que me he acostumbrado? Ojalá yo fuera tan fuerte No es cuestión de fuerza, Merediz Ya entenderás que por desgracia Mucha gente carece de conciencia Recuérdalo Cuando estés en segundo curso Volverás a verlos Todos los años Quiero ver a la directora Fue esa, mamá ¿Eres la zorra que ha expulsado a mi hija? Disculpe ¿Y por qué? Disculpe, tal vez quieras que hablemos de esto ¿Por qué no puedes con ella entonces, puta? ¿Qué pintas aquí? ¿Quieres estar con ella en casa todo el día? No tengo tiempo para esta mierda ¿Lo entiendes? ¿Qué pintas aquí? Eh, señora, cálmese Vamos a hablar de esto en mi despacho No voy a ninguna parte contigo Señora, sé que está enfadada Pero no la van a escuchar Mejor hable conmigo ¡Zorra racista, te voy a denunciar! Vengan, señoras Por aquí Señoras ¿Qué ha pasado? ¡Zorra, si me vuelves a ridiculizar en clase! Le digo a mi puta banda de negros Que te rompan el culo Perdona ¿Eres nuevo? Sí Es mi primer día Bienvenido Menuda escenita te ha tocado ver Me he asustado un poco Pero esto es seguro Disculpa, soy Sarah Madison Yo, Henry Henry Bartho Si tengo algo en la cabeza Lo digo como lo siento Soy fiel a mí mismo Soy joven Soy joven Y soy viejo Me han comprado y me han vendido Muchas veces Soy impasible Estoy ausente Soy igual que vosotros ¿Patricia? 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 ¡Patricia! ¡Patricia! ¿Diga? Henry, soy Rita del hospital. Lo ha vuelto a hacer. ¿Qué? Tienes que venir. ¡Cabrones! ¡Dejadme en paz! ¿Y por qué no te ocupas tú? No puedo sacarlo. Ven y hazlo tú. ¡Patricia! Gracias. ¡Abuelo! ¡Venga! ¡Soy Henry! ¡Abre la puerta! ¿Patricia? No, soy Henry. ¡Soy Henry! ¿Quién? ¡Soy Henry! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Hola, cariño! Yo creía que eras tu madre. Estás vestido. Vaya. ¿Vas a algún sitio? Voy a trabajar. Estás jubilado. Estás jubilado. ¿Entiendes? Es muy, muy tarde. Tienes que irte a dormir, ¿vale? Vamos a la cama. ¿Qué tal estás? Algunos viejos duermen mucho antes de morir. ¡Menuda tontería! ¿Va todo bien? Cállate y escucha. Ahora veo que no eres más que otra zángana ignorante que pasa el rato con ancianos que se mueren. Pero pago para que se ocupen de él y no te ocupas. Te dije que quitaras el pestillo de la puerta del baño. Se levanta de noche, se olvida y tú debes estar cerca. Hacerle sentir seguro. Voy a ser muy claro con esto. Deja de pasar de sus necesidades o tendré que empezar a joderte. Conseguiré que te echen. Me meteré con tu familia. Tus hijos estarán en peligro. ¿Lo entiendes? Sí. No me vuelvas a hacer venir a estas horas, ¿de acuerdo? Adiós. 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 Dame el puto dinero. Ya me has oído. Dame el puto dinero. Pero... Dame el puto dinero ya. ¿Crees que me gustas? Dame la puta pasta. ¿Quieres dinero? ¡Ya! ¿Por qué me sigues? No lo hago. Aparta. Es tarde. Vete a casa. Mañana hay clase. ¿Qué? ¿Estás loco, tío? ¿Cuál es tu puto rollo, eh? ¿Por qué has dejado que ese tío me pegue? ¿Eh? ¿Te has quedado ahí sentado como un puto mueble? Lo siento. No quiero hablar contigo. ¿No te ha parecido que estaba mal? Escucha. Niña. No sé a qué edad se te torcieron las cosas. Pero esta no es la solución. ¿Vale? Búscate otra cosa. Porque pronto serás una vieja. Ya lo sabes. Oye. ¿Por qué eres así conmigo, ¿eh? ¿Crees que no tengo sentimientos? ¿Los tienes? ¿Tienes sentimientos? Escucha, amigo. Entre tú y yo. Tú eres el que parece tener más problemas. Oh, ¿en serio? Sí, en serio. Venga, te sentirás mejor. ¿Qué haces? Aparta. ¿Tonteas conmigo? No, solo te ofrezco ir por ahí si te apetece. No quiero ir por ahí. No sé, pareces solo. Podríamos ir a tu casa. Relájate. ¿Te da miedo que te guste? No, lo que me da miedo es que te hayan follado tantas veces que ya estés acostumbrada. ¡Que te jodan, tío! ¡Que te jodan, maricón! ¡Gilipollas! Buenas noches. Sí. Sí, sí. ¡Lárgate, tío! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Eh! ¿A dónde vas? Y le da por el culo a todo el mundo. Y las tías lloran por mí en el funeral porque ya no tendrán nunca mi fantástica polla para perforar. Y joder. Y mis amigos se ponen ciegos a fumar mierda cojonuda. Y joder. Tony V. Tiene gracia, he pasado mucho tiempo intentando no engancharme, no comprometerme demasiado. Soy profesor suplente. No tengo una responsabilidad permanente. Mi responsabilidad es mantener el orden, evitar que los chicos se maten en clase y conseguir que pasen de curso. Era una niña adorable. No parecía descontenta con su vida. ¿Por qué iba a estarlo? Su madre y yo le dábamos cuanto necesitaba. Entonces, ¿por qué se llenó de ira? ¿Por qué se volvió perversa y mezquina? No lo sabemos. Francamente, no ha sido culpa nuestra. Fuimos buenos padres. Aún así, nos pagó lo que habíamos hecho por ella suicidándose. Estúpida niña egoísta. Ya nunca entrará en Princeton. Anónimo. Hola, Lupe. Soy otra vez Tim Vargas. Yo no puedo más. Yo dimito. Vale, así es la adorable, doctora Parker. ¿Quieres una píldora de la felicidad? Están muy ricas. Tienes que sustituir a Tim Vargas en el segundo curso. Ah. Me preocupas, Charlie. Me encanta mirarte cuando te marchas. El señor Sibold conserva el sentido del humor. Creo que el sentido del humor es la clave. Yo no lo tengo. Es decir, lo tengo de una forma trágica. ¿Qué hace aquí, señor Sibold? Sustituyo a Tim Vargas. Vargas es un cabrón. Hablamos de mierda, le partí la puta cara. ¿Cómo te atrevas a castigarme? Te doy una puta paliza, joder. Hijo puta. Joder. Te doy una puta paliza, joder, hijoputa. Vaya. Es verdaderamente poético. Es pura y dura lírica. Debería subir a un escenario. Esta mierda habla por sí misma. Yo y mi miembro que habla por sí mismo te vamos a dar una puta paliza, joder, hijoputa. Si me miras, colega, te doy una puta paliza. Te doy una puta paliza de mierda, joder, hijoputa. Te voy a dar una puta paliza, joder, hijoputa. Mira, ¿por qué no te sientas, eh? Después vuelvo y hablamos de tu brillante futuro. ¿De acuerdo, amigo? Es decir, hijoputa. Vamos, My West. Ellen, ¿puedo verte los pezones? ¿Qué? No. Te equivocas. En realidad sí que puedo. Esa es la cuestión. Ponte sujetador para venir a clase. Mire, señor Seibold, soy yo misma. Yo no le digo cómo vestirse. No me lo diga usted a mí. ¿Lo pilla? Ellen, ¿sabes qué es esto? Es una preciosa foto de un atardecer en Hawái. Es bonita, ¿verdad? Ellen, ¿sabes qué es esto? Es una vagina infectada de gonorrea. Da puto asco. Sí, mucho asco. Verás, cuando vienes al instituto así vestida, das una imagen equivocada. ¿No quieres que te traten con respeto? Sí, me respetan. No me abro de piernas ante cualquier polla que veo. ¿Cualquier polla que ves? Es respetable. Ponte esto. Lo llevarás el resto del... He dicho que lo llevarás el resto del día. ¿De acuerdo? ¿Puedo irme? Supongo que sí. Bueno, sí. ¿Hemos acabado? Hemos acabado. Hemos acabado. Otro estudiante salvado. Salga del baño, abuela. Venga, abuela, abra la puerta. Hola, abuelo. ¿Abuelo? Abuelo. ¿Estás bien? Yo... ¿Qué pasa, abuelo? Soy Henry, abuelo. Sí. Abuelo, soy Henry. Cariño. ¿Te duele? No, no. Yo me he vuelto a hacer pis. ¿Qué pasa? Venga, abuela, abra la puerta. Perdona. ¿Perdona? ¿Puedes venir un momento, por favor? ¿Hemos tenido un accidente? Sí. ¿Sí? ¿Un accidente? Sí, no hay problema. No, no, no. Sí, Henry. Tranquilo. Está lluvia. Está vergüenza. Tranquilo. Nos ocuparemos. ¿Ve? Ya está. Mejor. ¿Sí? ¿Has escrito algo, abuelo? ¿Has escrito algo? ¿En el diario? No, mi... ¿Eh? Porque mi vida no merece la pena ser contada. No importa. Está bien. Está bien. No quiero irme de esta manera. No, venga. No quiero ser una carga. No eres una carga, ¿vale? No eres una carga. Claro. Te encanta venir a verme. Déjame, tu madre ha venido hoy. ¿Has hablado con ella? No. Pero dile que estoy bien. Siempre dices que estás bien, pero sé que me ocultas cosas. Siempre has sido muy introvertido desde pequeño. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has enfadado? No debería decirte estas cosas. No quiero que te... No me he enfadado, abuelo. No quiero hablar del pasado. Yo no. Tus recuerdos y los míos son diferentes. Descansa. Cierra los ojos. Estoy aquí. Estoy aquí contigo. Cuando dejes de venir, Henry, me moriré. Joder. ¿Tienes un cigarro? No, no tengo un cigarro. ¿A dónde vas? ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer tú, niña? No sé. ¿Me prestas diez pavos? Venga, tío. Tengo hambre. En casa tengo algo de comer. Tengo un cigarro. Pasa. Lávate las manos. Ahí tienes el jabón. Sí. Siéntate. Bonito apartamento. Gracias. ¿Tienes algo más fuerte? Cómete el sándwich. Eh, espera, tío. Son cien pavos. Tranquila. Bien. Bueno. Amén. Te han violado hace poco. ¿A ti qué te importa? No estoy segura de que me importe mucho, pero puedo ayudarte. Tengo que volver. ¿Volver? ¿Volver a dónde? Oye, amigo, si no tienes dinero, no importa porque me gustas, te la chupo por 50. Escúchame, deja esa mierda, ¿me oyes? Ven al baño. Te va a escoger un poco. ¿Por qué haces esto? Dúchate. Usa esta. Esta limpia. Venís. Ja està. Ja està. Duérmete. Duérmete. Un poco de lágrimas. No hay. 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 La endira a la toma. Hola, soy la doctora Parker. Mi hijo tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo mío en Internet tiene derecho a un portátil gracias. Señor Candem, su hijo Oliver hirió a otro alumno. Su problema es de comportamiento. Mi hijo tiene una discapacidad, no está aprendiendo nada y es culpa suya. Nos han recortado el presupuesto y tengo alumnos con problemas auténticos de aprendizaje que requieren mi atención. Está siempre enfadado porque no recibe la atención que necesita. La ley me garantiza el derecho a que no quede refagado. Tendrá noticias de mi abogado. Señor. 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Os parece divertido? ¡Ida a clase! ¡A clase ahora mismo! ¿Dónde está la gracia? No se la veo. ¿Te parece gracioso? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta maltratar animales, eh? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te gusta maltratar animales? ¿Te gusta esto? Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Señor Raymond, los estudios demuestran que los chicos que maltratan animales a una edad temprana tienen tendencia a no desarrollar en la edad adulta sentimientos básicos de empatía hacia otras personas. David, ¿cómo te sientas a oír eso? Me siento atrapado. Como el gato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has pagado? ¿Me has pagado? Tranquilo. Sí, ya está. Ya está. Venga. Vale. Ya está. Toma. ¿Por qué me lo das a mí? ¡No te la he chupado yo! ¡No lo de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! ¡No me pegues! Límpiate. Cambia las sábanas. ¿Por qué lo haces, niña? No te enfades conmigo, por favor. No estoy enfadado. No pienses mal de mí. No volveré a hacerlo, lo juro. No. No me lo tienes que jurar. ¿Me oyes? No me lo jures. Sea lo que sea. Lo que crees que tienes que hacer, hazlo. Pero no lo hagas aquí. ¿Entendido? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Meredith? No has llamado. ¿Y qué se supone que es todo esto? ¿Eres un alma torturada? ¿Por qué? ¿Por qué no pintar algo alegre? Algo bonito. Con colores. ¿Qué quieres de mí, papá? Además de desear que hubiera nacido con pene. No me mato a trabajar todo el día para que me cabrees cuando vuelva a casa con tu ir adolescente. Con buenas notas tendrías una beca para Stanford si fueras de alguna minoría. No pienso manteneros a ti y a tus estúpidas aspiraciones creativas. ¿Me oyes? Estoy harto de tus proyectitos artísticos que no llevan a nada. Siempre sabes qué decir, papá. Si te dejaras el pelo largo y adelgazaras, atraerías a algún buen chico, quién sabe. Debería haber un filtro previo, un examen para ser padres antes de que las personas lo intenten. No digan esto en casa. Tómatelas. ¿Qué son? Deberías preguntar antes de tomártelas. Son vitaminas. Y una aspirina. Deberías pensar en... hacerte la prueba del VIH. En serio. ¿Por qué llorabas en el autobús? Duérmete. ¿Era amigo tuyo? ¿Amigo? No. No, no, no. Closen no tenía amigos. Era un... capullo integral. Ya. ¿Qué le pasaba? Eligió una vocación que no le eligió a él. Y se pasó toda su carrera dando margaritas a los cerdos. Así es como hablaba, ¿verdad? Sí. Madre mía. Odiaba a los chicos. Propuso quitar a Steinbeck y a Faulkner de la lista de lecturas obligatorias. Es cierto. Digamos que como se ha tomado un año sabático, Closen, ya no puedes hacer más daño. ¿Cómo murió? ¿Quién sabe? ¿Y a quién le importa? Closen. Lupe, esta aburrida vida de castigos, suspensiones, expulsiones, reuniones de personal, recortes, padres desocupados, hijos maleducados, son escoria lupre. Han escupido en mi alma. La humillación debe acabar. Hay que restaurar la disciplina. Los chicos nos tienen pillados por el cuello. Nos ponen a prueba. Es una puta locura. Como si todos tuvieran algo bueno y merecieran una educación privada y decente. Putos críos sin deseos, sin ambición, sin mente que enriquezar. El Führer en la противidad es un desplazen por la fuerza de la fuerza de la fuerza. La humillación tiene un desplazen. La humillación tiene un desplazen. Assimilación. ¿Qué significa? Significa comprender. Sí, muy bien. Absorber. Ubicuo. ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa... ubicua asimilación? ¿Absorberlo todo en todas partes? ¿Absorberlo todo siempre? Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Merediz? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Merediz. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras. Sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar. Ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras. Putas. Objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. Veinticuatro horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes. Ah, sí. Con cuidado, perfecto. Muy bien. Ahora mira. Acabas de hacer un té salado. Vaya. Da igual lo que te digan, lo haces muy bien. A mí también me costaban las matemáticas, lleva tiempo. Vaya, es genial. Hola a todos. Gracias por venir. A los quince o veinte que sois, hoy conoceremos un nuevo temario pensado para mejorar los resultados del examen estatal para cumplir el mandato. Ningún alumno quedará atrás. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un placer estar aquí. Traigo materiales bastante enriquecedores que... ayudarán a alumnos matriculados y no matriculados a preparar mejor el examen estatal que habrá en mayo. Tengo que empezar diciendo que... Adoro a los profesores. Me encanta lo que hacen. Por lo que luchan. Son ustedes héroes de verdad. Lo primero que aprendí en todos los años que llevo en el sector privado es que... los bienes inmuebles generan beneficios y el incremento del valor de la propiedad salvará a este instituto. Pero las malas puntuaciones obtenidas en los examenis están devaluando el valor del vecindario en un mercado que ya está a la baja. Debemos subir esa puntuación. Necesitamos familias nuevas en el distrito. Chicos más motivados en el instituto. No culpo a nadie. Disculpe, ¿ha venido a vendernos material de examen o a expresar su preocupación como propiedad? Oiga, tengo curiosidad. Además de escuchar esta mierda, ¿van a dar un aperitivo? Este profesorado ha dedicado su vida entera a la enseñanza y nos dice ahora que nuestra labor es revalorizar el terreno. ¡Vaya puta mierda! ¡Que le esté en Eddy! ¡A por ellos! No es tan sencillo, señora. No hay muchas opciones. Eso suena amenaza. Podemos seguir sentados, por favor. ¿Por qué no os sentáis? Un poco de orden, por favor. El señor Hart tenía razón. Ese instituto es el orgullo del distrito. Por supuesto. Puede terminar. Queremos irnos a casa. ¿Qué prisa tiene? ¿Me han dicho que usted será la cabeza de Turco? Disfrute de los meses que le quedan dirigiendo a este tugurio. Es usted historia esta acabada. ¿Sabes que me da miedo irme a casa? Últimamente no sé qué hacer con mi vida si no estoy en clase. Algunos viernes por la tarde tengo miedo de irme a casa. Miedo de pasar tanto tiempo sola. Sí. Mi madre odia a mi padre con todas sus fuerzas. Quiero un sitio fijo donde vivir. Ve mucho la tele. Debe de ser el único momento en que no me siento desnuda. No, es temporal. Enseño por razones egoístas. Mi madre se convirtió en la señora Madis. Mejor que eso. Tengo el control y me siento... Antes de eso era profesora en el instituto Samuel. Vive encerrada. Necesito a esos chicos más de lo que debería. Me enfrento a ellos a diario. La mejor maestra que he tenido. ¿Y cuál es tu historia? ¿Mi historia? Yo me enfrento... Me enfrento a las cosas de una en una. ¿Por qué desperdicias tu vida? Las suplencias son un infierno. Enseño todos los días. ¿Qué dices? No sabes nada de mí. ¿Qué te ocurrió? ¿No quieres algo más permanente? Hola. ¿Dónde has estado? ¿Cómo? He salido... Con alguien de trabajo. ¿Chico o chica? Una mujer. Me haces sentir como una tonta. ¿Por qué me tratas como a una cría? Porque lo eres. Lo siento. Lo siento. No me esperaba esto. Solo tenías que decirme que ibas a llegar tarde. Oye, frena. ¿Vale? No estamos comprometidos. ¿De acuerdo? No me importa que te quedes. Pero no tienes derecho a esperar nada de mí. Esto... Esto es un arreglo temporal. Puedes quedarte de momento, pero antes o después tendrás que irte. ¿Lo entiendes? Es importante que lo... Está claro. Lo pillo. ¿Me voy ahora? Tengo mejores cosas que hacer que limpiar esta pocilga. No me creo que hayas hecho la cena. ¿Con qué? Con comida. La venden en las tiendas. Vaya. Tiene todo muy buena pinta, pequeña. Hacía mucho tiempo que nadie cocinaba para mí. Gracias, Erika. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas en la cabeza, ¿no? Todos... Por la noche nos los llevamos a casa. Y por la mañana al trabajo. Pienso en esa impotencia. Caes en la cuenta. Tienes... La certidumbre... De que vas a la deriva en el mar sin una... Voy a la que agarrarte. Cuando creías que tú podrías... Salvarles a todos. Hola. Es impresionante. Da un poco de miedo, pero... ¿Has hecho la cena? Cuéntamelo todo desde el principio. Te da igual. No, no, eso no es cierto, amor mío. No seas como descendiente. Dame un beso. Venga. No mira a nadie. Te sentirás mejor. Venga. Para ya. ¿Recuerdas cuando te compré esto? Aquel verano en Venecia, antes de que nuestros viajes se limitaran a intentar revivir antiguas pasiones. ¿Qué es eso? ¿Apestas? ¡Eres una cada vez! ¿Está listo? ¡Venga! Música 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 Abuelo, ¿has escrito algo? En el diario? Sí, no recuerdo mucho. Ya no estoy acostumbrado. No puedo pensar aquí ni crear recuerdos nuevos. Música 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 ¿Qué? ¿Me ves? ¿Me ves ahora mismo? Sí, sí, te veo. ¡Oh, Dios! ¡Era insoportable! Gracias. Gracias. Karol, no hay una forma agradable de hacer esto. He hablado con el superintendente y está de acuerdo en que se tome libre el resto del curso. Así son las cosas. Coja la jubilación, váyase a su preciosa casa y denle recuerdos a su marido. ¿Nunca has llegado al límite? ¿No has sentido ganas de mandar a la mierda a alguien? Creo que estoy enferma, no sé. Hoy me he pasado. Todo. Todo se ha ido a la mierda. Todo se ha ido a la mierda. ¿No es así? ¿Qué pasa, doctora Parker? ¿Podemos ir rapidito? Tengo cosas que hacer. ¿Qué planes tienes cuando acabes el instituto a mi silla que no irás a la universidad? Yo qué sé, salir con mi novio, meterme a modelo, tocar en un grupo. Tengo tus notas del trimestre. ¿Sabes qué has sacado? Suspenso, 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 suspenso. Suspenso, suspenso, ya. Esto me demuestra que te da todo igual. Qué lista. ¿Ya me puedo ir? Dios, eres tan superficial, repugnante criatura. ¿Quieres saber la verdad? Uno, no tocarás en un grupo ni serás modelo, Missy, porque no eres nada ambiciosa. Sin formación, solo podrás aspirar a un empleo con el salario mínimo y te quedarás estancada toda tu vida hasta que un ordenador te sustituya. Me da igual. Dos, el único talento que tendrás alguna vez es dejar que los hombres te follen. Tu vida será un sufrimiento constante y cuando ya no lo aguantes ni un día más, ni una hora más, entonces... Será peor, mucho peor. Todos los días vengo a este despacho y os veo mandar a la mierda a vuestro futuro. Qué fácil es despreocuparse, hace falta valor y carácter para esbordarse. Y tú no tienes nada de eso. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Que te alarguen! ¡Que le den! ¡Estoy quemada! ¡No lo estás! ¡Sí! No sé cómo aguantas cada día. Vamos, escucha. En serio, ¿por qué crees que me tomo las pastillas? ¿Por qué? Esto es un manicomio. Pony, si no me tomara esto, sería un asesino en serie de padres. O les ayudaría a tirar a sus hijos por la ventana. Venga, eres la mejor. Te diré mi opinión. Lo peor de este trabajo es que nadie te lo agradece. No, pero estoy yo para darte las gracias por hacer el trabajo que nadie más puede hacer. Nadie. Eres perfecta. ¿Te he dicho alguna vez que eres la única persona con la que puedo hablar? Hola, Henry. ¿Qué ha pasado? Te ha llamado a casa. Tu abuelo tenía dolores en el pecho. ¿Y? El médico dice que está estable, pero que no le queda mucho tiempo. Lo siento mucho, Henry. ¿Cuánto hace que estás aquí? Desde por la mañana. No sabía cómo localizarte. No sé dónde trabajas. ¿Has pasado el día con él? Hola, abuelo. Veo que sigues aguantando, ¿eh? Hola, cariño. Hola. Hoy ha venido tu madre. ¿La... la has visto? No. No. Le he dicho que tenía miedo de dejarte, pero me ha prometido cuidar de ti. Lo decía de verdad. Patricia, cariño, me has perdonado, ¿verdad? ¿Qué necesitas que te perdone, papá? Para... aquello... ya sabes... lo que te hice. ¿Toda la vida te has ocupado de mí? ¿Me has cuidado siempre? ¿No tenías miedo de mí? No, papá. No, señor. Ya sabes cómo te pones a veces, se te mezclan las cosas. Te sientes... responsable por cosas que no hiciste. ¿No fui yo quien te hizo daño? No, señor. No fuiste tú. Yo... deseaba que no fuera cierto. Patricia, cariño... siempre te he querido. Papá... ya puedes irte... cuando estés listo. ¿Sabes una cosa? No pasa nada. No tengas miedo. Venga. Vámonos. ¿Patricia es tu madre? ¿Qué le pasó? Ya no está con nosotros. Eso es que murió. ¿Cómo murió? Mi padre nos dejó cuando yo era niño. No me acuerdo de él. Vivíamos los tres, mi madre, mi abuelo y yo en la misma casa. La encontré tirada en el suelo. había tomado muchas pastillas. En aquel momento, mi abuelo perdió la cabeza. Me senté con él en el porche y vimos cómo se la llevaban. ¿Cuántos años tenías? Siete. No estoy seguro, pero creo que cuando mi madre era joven ocurrió algo con mi abuelo. ¿Tenías miedo de él? No. ¿Ella te lo contó? No. Pero cuando lo pienso creo que me protegía a su manera. ¿Cómo? Me decía que echara el vestillo por las noches. ¿Qué? El parque ya está vacío y desnudo con una sombra de abandono sobre él. La zona de juegos, el tobogán, los columpios se han oxidado. Están terriblemente solos. ¿Dónde están los niños? No sabían que el parque los necesitaba. El corazón de un niño puede alumbrar muchos lugares oscuros. Pero ¿cómo puede entender el delicado instante de su propia indiferencia? Hola, señor Valls. Hola, Meredith. ¿Qué tal estás? Bien. Le llevo... le he hecho un retrato. ¿Pasa? ¿De verdad? Sí. Vaya, qué bonito. Tienes mucho talento. Gracias. ¿Desde cuándo haces esto? Bueno, desde que era pequeña. un hombre sin cara en una clase vacía. ¿Así me ves, Meredith? No sé cómo le veo, pero... pensé en usted en esa situación. ¿Nunca se preguntó cómo eran sus profesores en el exterior? ¿En la vida real? Supongo que sí. ¿Este lugar te parece irreal? Cuando le veo por el instituto, siempre parece triste. Como... si tuviera problemas y... necesitara hablar con alguien. ¿Veredis? Sí. ¿Necesitas hablar con alguien? Sí. ¿Quiere hablar conmigo? Cuando me habla, cuando me mira, es... como si me viera de verdad. Claro que te veo, Meredith. ¿Quieres hablar con la doctora Parker? Venga ya, no me joda con la orientadora. No. No. ¿Qué quieres que haga? Como usted dijo, nacemos y no nos queda nada sino asumir lo jodidas que están las cosas. No es suficiente. No aguanto más. Escúchame. Escucha. Somos iguales. Todos sentimos dolor. Todos tenemos caos en nuestras vidas. La vida es muy, muy confusa. Lo sé. no tengo respuestas pero sé que si lo sacas fuera te sentirás mejor. Señor Bart, yo le gusto. Sí, claro que sí. Meredith. no me aparte. por favor. Meredith, no pasa nada. Dijo que le gustaba, por favor. Por favor. Tranquila. Por favor, no me aparte. Abráceme y dígame que todo saldrá bien. Por favor. Todo saldrá bien. Por favor. Todo está bien. Por favor. Por favor. No, 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 no. Meredith, espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Meredith. Meredith, lo siento. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Perdona? La estabas tocando. ¿Qué estás, qué estás insinuando? Es inapropiado estar aquí a solas con esa chica. Es inapropiado, necesitabas ahogarse. ¿Qué has pensado que hacía? No sé lo que hacías. No te acerques. ¿Qué te crees? ¿Que soy un puto pervertido? ¿Estás insinuando eso? Necesitaba hablar con alguien. ¿Y por qué la estabas tocando? ¡No la estaba tocando! Lo siento, cariño. ¡Cállate! Patricia. No, 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 no soy un psicópata. ¿Eso piensas de mí? ¿Eso es lo que crees? ¡Sólo intentaba ayudarla! Déjame pasar. Quita. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tienes que pensar? Deja de juzgarme. No, no está en casa. Hola, señor Barth. Cuando estés listo, tiene, necesitamos que baje y que se ocupe del papeleo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ojalá las cosas fueran de otro modo. Lo intenté, ¿sabes? Lo jodido es que todos tenemos problemas. Todos tenemos que afrontar nuestras cosas. A veces somos mejores que los demás, a veces no somos tan buenos, a veces tenemos un espacio limitado para los otros. ¿Qué pasa? Hola, vístete. He hecho el desayuno. ¿Quieres leche? Estos chicos necesitan... algo más. No a mí. ¿Estás bien? Sí, no tengo hambre. No... no puedes... seguir viviendo en la calle. No lo hago. Ahora estoy viviendo contigo. Sí, pero no puedes seguir viviendo conmigo. Soy una mala influencia. No es verdad. Eres lo más parecido a una familia que he tenido nunca. No puedo ser tu familia. No puedo darte lo que necesitas. Tienes que entenderlo. Eres amable. Y tierno. Eres tan bueno. Te quiero, Henry. Adelante. Hola. Hola. Pasen. Hola, querida. Elika. No dejes que me lleven, por favor. Lo siento. No. Es todo lo que tengo, por favor. No me eches. Lo siento, niña. Debes irte. No. Tranquila. Es lo mejor. Es lo mejor. Henry. Henry. Suéltalo. 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 Henry. 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 ¿Tienes sus cosas? Sí. Todo no se arreglará. Henry. Henry. No. No lo hagas. Vamos. No, 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 no Gracias. Me siento fatal por él. ¿Por quién? Por el instituto. Te sonará raro. La noche de los padres. Pero siempre he sentido que este instituto tenía espíritu. Que no es solo un edificio vacío. Está vivo. No lo entiendo. ¿Dónde están los padres? No. No lo sé. He pasado en el despacho dos horas y solo ha venido un padre. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No lo sabemos. Qué raro. No ha habido sirenas antiaéreas ni bombas. No ocurre así. Empieza con un suspiro y luego nada. Teníamos música, ¿no? No, así es. ¿Recuerdas cuando venían dos padres a la vez y luego venían muchos más que tenían que esperar fuera? Los pasillos estaban llenos de alegría y celebración. Ahora no hay nada. Recuerdos de tiempos pasados. Me sentí como en casa. Me sentí como en casa, pero sin padres. Pensé que apropiado. Fue un momento de reflexión sobre la realidad. Sobre el puto problema de base. Algunos de nosotros creemos que podemos cambiar las cosas. Pero a veces nos despertamos. Y vemos que hemos fracasado. Hola, soy Gretchen, de la clínica gratuita. Han llegado los resultados de Erika Luis. Devuélvanos la llamada en cuanto pueda. Gracias. Fuimos buenos padres. Aún así... No me hables. Su madre y yo le dábamos cuanto necesitaba. Torra de mierda. ¿Qué se supone que es todo esto? ¿Eres un alma torturada? No aguanto más. A menos que el granallo fuera tan fuerte. Y las que están las cosas. ¿Por qué elegir mis arasación? No aguanto más. ¿Por qué no pintar algo alegre? Con colores. Todos tenemos problemas. Lo que te veo, me dejo. ¿Este lugar te parece irreal? Todo saldrá bien. Buenos días. Buenos días. Antes de empezar... Quiero que sepáis que... Hoy es mi último día. El lunes tendréis un profesor fijo. ¿A dónde vas, señor Barth? ¿A otro instituto? Le echaré de menos, tío. Es usted de puta madre. ¿Sí? Todos los demás profesores de aquí son gilipollas. ¿No se cansa de tener que mudarse constantemente? Así es mi trabajo, Tania. Yo paso aquí un tiempo para que no tengáis 20 suplentes entrando y saliendo. Al final, os ponen un profesor fijo y yo me voy. Atención al profesorado. Cabezo especial de la oficina de la directora. Reunión de profesores hoy durante la hora de la comida. La hora de la comida durará 10 minutos más. Gracias. Reunión de profesores. ¡Papá! ¡No! 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 Os he llamado a todos Para comentar la situación actual Y sé que no ha habido Sé que no hay Perdón Todos necesitamos Algo que nos distraiga de la Complejidad De la realidad Nadie quiere pensar de dónde sale todo eso Nadie quiere pensar en lo que cuesta Llegar A convertirse en alguien Llegar a Salir del Del mar de dolor en el que estamos Hola, Meredith Hola No te he visto en clase ¿Dónde has estado? Cocinando Ya veo Sí Me alegro de verte porque hoy es mi último día Qué ironía Mira, yo estaba pensando Me había comprado esto, pero Tal vez tú Le des mejor uso Ese es el que más me gusta No puedo dárselo Es para mí Tenga Este Le gustará más Gracias Lo siento Lo siento Si te he hecho daño De algún modo Y sé Y sé Que es duro Para ti Pero no siempre será igual Adiós, señor Barth Adiós, Meredith Adiós, Meredith Te he hecho daño Y sé 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 que el suicidio es una solución permanente a un problema atemporal. Ya lo veremos. Me llamo Meredith y voy a suicidarme. Meredith. 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 Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Tenemos la gran responsabilidad de guiar a los chicos para que no terminen desmoronándose viniéndose abajo a mitad de camino convirtiéndose en insignificantes. dos de las pantnos vamos a ver. Yo!! Verdicto de Gustavo con ver la saida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!